Ahorita tengo un poquito en frente para el periodo de cierre, seguimiento a los programas del año pasado. Estamos esperando que el terreno de Bogotá también se hacía un porciento en la frontera de economía para el terreno de Colombia. Estamos esperando que el terreno de Bogotá también se hacía un porciento en la frontera de Bogotá. Estamos esperando que el terreno de Bogotá también se hacía un porciento en la frontera de Bogotá. Estamos esperando que el terreno de Bogotá también se hacía un porciento en la frontera de Bogotá también se hacía un porciento en la frontera de Bogotá también se hacía un porciento en la frontera de Bogotá.